...morares. Siguen aumentando los casos de dengue en el departamento de Santa Cruz, lamentablemente. Pero, ante esto se están buscando soluciones. Una de ellas es hacer una minga, realizar una minga en el municipio de San Julián... ...que es uno de los más afectados por este mosquito. Roberto Solís se encuentra con una delegación que está partiendo ya este municipio de San Julián... ...y nos cuenta más detalles al respecto. Roberto, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a todo el país. Y es que hoy en la mañana el CIDIS ha iniciado con todo un trabajo, un plan de trabajo... ...en contra de los criaderos de mosquitos y en contra del dengue... ...que está afectando la ciudad de Santa Cruz. Uno de los lugares, uno de los municipios más afectados es San Julián. Doctor, muy buenos días. Estas brigadas están partiendo para ese lugar. Muy buenos días. En función a la declaratoria de la emergencia departamental por el dengue... ...se ha coordinado con las autoridades municipales, juntas vecinales de San Julián... ...a objeto de llevar a cabo esta gran movilización, una minga... ...donde se van a realizar destrucción de criaderos de mosquitos inicialmente... ...y después vamos a fumigar, para lo cual la gobernación está desplazando tres equipos... ...tres camionetas con equipo pesado de fumigación, 20 funcionarios... ...para que estemos durante todo el día. Además, hemos coordinado con los militares... ...70 militares van a apoyar y la universidad, una de las universidades privadas de la Udabol... ...nos está apoyando con micro para el traslado de estos militares. En el tema de los datos, sabemos que San Julián tiene uno de los focos más altos... ...en el tema de personas infectadas. ¿Cómo andamos en el tema de los datos? Los datos ya se han incrementado a nivel departamental, estamos con 767 casos positivos... ...y además de esto, en San Julián es el que mayor casos tiene en este momento... ...con 128 casos positivos. Bueno, como pueden observar, gracias doctor, vemos ahí ya todo el equipamiento... ...que se va a trasladar hasta San Julián. Hay personas, hay médicos que están yendo a este lugar... ...además de todo el personal técnico para hacer la fumigación correspondiente... ...la destrucción de los criaderos de mosquitos. Y es importante también que Santa Cruz vaya preparándose... ...porque Santa Cruz también se va a realizar una minga para la limpieza de todos los lugares... ...para que así de alguna manera se puedan eliminar los criaderos de mosquitos... ...y disminuir estos casos de dengue que realmente está preocupando a la ciudadanía. Fernando. Bien Roberto, importante trabajo del CDS para poder erradicar justamente este mosquito... ...en las zonas endémicas. Gracias por mostrarnos esto y sin duda vamos a estar atentos... ...a esta minga que se está realizando en el municipio de San Julián... ...pero también en la que pronto se va a hacer en Santa Cruz, que es muy necesario... ...y como siempre recordarle a la ciudadanía que el principal actor en toda esta situación... ...es usted erradicando todos los puntos que hay en su casa donde se puedan crear estos criaderos.